Hola, soy Gabriela Sánchez y estudio la especialidad en enfermería pediátrica. Hola, soy Araceli Sánchez, soy profesora en la especialidad de enfermería pediátrica. Mi expectativa es ampliar mis conocimientos de enfermería, para así aplicarlos al área de pediatría. Algo que me emocionaba al entrar a UPAER era compartir mis conocimientos. Ser enfermera pediatra es atender a uno de los grupos más vulnerables que son los niños. Es un programa enfocado en la atención y prevención del paciente pediátrico. Durante mi estancia en la universidad he conocido a personas de diferentes regiones, con las que he compartido experiencias y anécdotas. Una experiencia positiva ha sido participar como asesora en un protocolo de tesis. El estudiar en UPAER te ofrece un alto nivel académico, profesores preparados y prácticas en laboratorio. Para mí ser UPAER es ser un líder humanista. Para mí ser UPAER es ser un líder en el cuidado pediátrico. Soy UPAER. Soy UPAER.